Vale, mi intención es ser breve e intentar explicaros esto porque la verdad que os va a ayudar mucho, ¿vale? Y lo estoy explicando de una manera, o quiero hacerlo, que a mí me hubiera gustado que alguien me lo explicase en aquel entonces, ¿vale? Y voy a hablar de los macros. Los macros, cómo calcular macros, ¿vale? Esto va para mucho y no me quiero enrollar, ¿vale? Pero yo conocí los macros, ¿vale? De cómo calcular y cómo contar los macros básicamente cuando hice mi primera definición con 18 años, ¿vale? Y fue la puta hostia el conocer eso porque si tú realmente sabes contar macros, puedes definir cuándo te da la gana, ¿vale? Tienes que poner mucho trabajo y tienes que hacerlo tú, pero es como que ya tienes el esquema, tienes el plan y con eso ya lo tienes hecho, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo calcular macros, ¿vale? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es, voy a hablar de los macros sobre todo a la hora de definir, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo cuando estoy en volumen o estoy en un mantenimiento, ¿vale? Sobre todo me centro en entrenar muy duro, ¿vale? Y comer bien, comer saludable, coger como la referencia de los macros que he estado utilizando en definición, pero salir un poco de eso también, porque con macros no vas a poder estar toda la vida, hazte caso, te vas a volver loco, ¿vale? Esto son temporadas, son temporadas y son fases, ¿vale? Ahora me apetece, es invierno, hace mal tiempo, me apetece estar centrado en entrenar muy duro y voy a coger algo de masa muscular, puedes llevar los macros también en un superávit calórico en volumen, pero yo te recomiendo que en volumen, sobre todo en esa fase, desconectes un poco de la báscula, de pesar la comida, ¿vale? A esta báscula me refiero, sobre todo, y te centres en entrenar duro y llevar una alimentación más flexible, ¿vale? Que te asegures que estás en un superávit, pero que te puedes permitir el lujo de no estar pesando el arroz al milímetro y demás, ¿vale? Los macros, ¿cuándo los utilizo? ¿Cuándo deberíamos de utilizarlos y encajarlos bien? Cuando te quieres apretar, ¿vale? Cuando ya estás grande y te quieres definir y quieres marcarte un poco, ¿vale? Un poco lo que te dé la gana, ¿vale? Además, lo estoy comentando más que todo porque viene el verano y muchos me estáis preguntando y muchos queréis veros secos, ¿vale? Yo este año, yo me mantengo así porque al final tengo competiciones de piedra y no puedo definirme mucho más, pero mi hermano, por ejemplo, está con el tema de los macros que ha empezado ahora y es que es una burrada lo que se nota, ¿vale? Es que en el momento que ya le das al cuerpo esa cantidad de calorías X con un pequeño déficit calórico, sigues entrenando duro, el cuerpo se va apretando. Es como que le estás dando lo suficiente, ¿vale? Aparte que te sientes mucho más activo para que vaya quitando toda esa grasa y salga a luz todo el músculo. Suena bien, ¿no? Suena de puta madre. Pues es que funciona así, ¿vale? Porque no puedes hacer una definición a lo loco, ¿vale? Este vídeo habrá gente que lo entienda, gente que no lo entienda. Yo lo estoy explicando de una manera que me gustaría haberlo escuchado cuando tenía esos 18 años que ya tenía una base, sabía entrenar, ¿vale? Para hacer el tema de los macros tienes que saber entrenar, tienes que tener algo de base, ¿vale? Bueno, me he perdido ahora, ¿qué estaba diciendo? Eso, que le das al cuerpo lo que él realmente necesita y va de puta madre. No, y que ya llevas el plan correctamente. Entonces, cuando tienes el objetivo y sabes lo que tienes que hacer, ¿sabes? Estás seguro. No puedes hacer una definición o quitar grasa a lo loco, ¿sabes? Dejar de comer, empezar a hacer un montón de cardio, pasar hambre. No estás inseguro, te sientes mal, no tienes esa esto, ¿sabes? Cuando sabes contar los macros, la definición va de puta madre y controlas tú el tema, ¿vale? Entonces, vamos a ir al grano, ¿vale? Lo primero, los macros son macronutrientes, ¿vale? Los carbohidratos, las proteínas y las grasas, ¿vale? El cuerpo funciona a través de las calorías y estas calorías las conseguimos a través de los tres macronutrientes. Los tres son importantes, ¿vale? La proteína en nuestro deporte, lógicamente, tiene una función de reconstruir masa muscular, fibras, ¿vale? Musculares, entonces, es de gran importancia, pero los carbohidratos también nos dan energía y las grasas también. Entonces, no vamos a decir que uno es mejor que el otro, simplemente tenemos que saber encajarlos bien, ¿vale? Y es lo que yo os voy a explicar. Vamos a poner mi ejemplo, ¿vale? Porque con un ejemplo se va a entender mucho mejor. Lo que tienes que hacer lo primero es encontrar las calorías de mantenimiento. Esas calorías que necesitas para mantener tu peso, ¿vale? Antes de hacer cualquier otra cosa. Nosotros andamos, vamos a trabajar, hacemos deporte, ¿vale? Quimamos calorías, ¿ok? Y todos tenemos, aunque el día sea un poco irregular en la semana, todos los días tenemos X cantidad de calorías que quemamos y nos mantenemos en ese peso, ¿no? Tenemos que encontrar eso. En mi caso, y esto es un ejemplo bastante real, yo con la actividad que hago ahora, con lo que mido, con lo que peso, ¿vale? Con la edad que tengo, mis calorías de mantenimiento, ¿vale? Vamos a poner unas cifras exactas, en plan, redondas, para que se entienda mejor, ¿vale? Porque hay que hacer unos cuantos cálculos. Son 4.000 calorías, ¿vale? Que alguno dirá, va, eso es mucho, es poco... Centraros en la explicación, ¿vale? Yo con 4.000 calorías levanto piedras, cocino, subo escaleras, entreno a los clientes, me voy al super a hacer la compra, me ducho, grabo este vídeo, aquí estoy quemando calorías, ¿vale? Los movimientos que hago con el deporte. 4.000, mantengo mi peso. 101 kilos, los mantengo, ¿vale? Si todos los días como 4.000 calorías, yo siempre voy a pesar 101 kilos, ¿vale? ¿Qué quiero? Quiero definir, quiero apretarme, quiero quitar la grasa, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comer menos calorías. ¿Para qué? Para que el cuerpo entre en ese modo de supervivencia y coja como fuente de energía, porque el cuerpo necesita, necesitamos energía, la grasa, ¿vale? La grasa que tengo, esto, le quiero que el cuerpo coja esto para hacer estos movimientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que reducir a esto algo de calorías. ¿Cuánto? ¿1.000? ¿500? Vale, pues vamos a reducirle no demasiadas, ¿vale? Porque un proceso de definición es lento y tenemos que ir paso a paso. Podría reducirle a esto la mitad, 2.000 calorías, y empezar desde mañana, ¿sabes? 2.000, 2.000 todos los días. ¿Qué va a pasar? Voy a pasar un hambre de la hostia, me voy a quedar así, voy a bajar 3 kilos en una semana, de mala hostia, sin energía. No, eso no queremos. Queremos ir bajando poco a poco sin realmente sentirnos que estamos quitando grasa, pero realmente sí, ¿vale? Es por eso que las definiciones se dicen que hay que hacerlas despacio. ¿Y también por qué? Porque necesitamos mantener la fuerza y la masa muscular. Si yo hago una definición muy extrema, le quito muchas calorías de golpe, voy a quitar mucho músculo y mucha fuerza, y no quiero, solo quiero quitar grasa, ¿vale? Tenemos que hacer eso, el déficit suave, y que el cuerpo se vaya adaptando a esas calorías, porque además, el cuerpo es muy sabio, ¿vale? Y está hecho para sobrevivir. Yo sí, de buenas a primeras, bajo aquí 2.000 calorías, sí, la primera semana bajaré 5, pero la segunda bajaré 3. A ver, es un ejemplo. Y la tercera, pues, se quedará estancado, te estancas, se adapta, el cuerpo está hecho para sobrevivir. Entonces, tenemos que ir quitando poco a poco, porque el cuerpo realmente no está hecho para estar ultra definido. Eso es algo que queremos nosotros para vernos mejor, más estéticos, para la playa. Vale, el cuerpo necesita un poco de grasa. Tenemos que engañar un poco al cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir algo de calorías desde buenas a primeras para que ya haya un golpe y diga, hostia, no tengo suficientas, empiezo a quemar al cuerpo, ¿vale? En el momento, la segunda semana, si veo que no estoy bajando, tengo que ir reduciendo calorías poco a poco, poco a poco. Vale, yo os aconsejo que le quitéis de buenas a primeras 300 calorías, ¿vale? 300 calorías, quitarlo. Y probar durante una semana entera qué ha pasado, cuánto has bajado, ¿vale? Has probado la primera semana con 3.700 kilocalorías y has visto que la báscula, pesándote en ayunas, has bajado un kilo. Pues de puta madre. Un kilo una semana, la mitad es líquido, está muy bien. Medio kilo, un kilo. Seguimos. La segunda semana, parece que te has estancado y no has bajado, ¿vale? Pues en vez de, vamos a volver a quitarle otras 300. Y si ves que has bajado, pues mantén, ¿vale? La clave es hacer una definición con la máxima cantidad de calorías posibles, ¿vale? Va a variar mucho las calorías que tú necesites para mantener tu peso según la actividad física que hagas, según la estatura, el peso que tengas, la edad y todo, ¿vale? Eso tenéis que coger una fórmula, ¿vale? Hay un montón. Está la aplicación de MyFitnessPal y poner ahí vuestros datos y os da algo orientativo. Tenéis que probarlo, ¿vale? Yo os estoy enseñando cómo sacar de esas calorías los macros y cómo contarlo. Vale. Hemos llegado al punto de que yo tengo 3.700 calorías y ya voy a poder definir cómo encajo de aquí los macros, cómo los saco, ¿vale? Tenemos que darnos cuenta que un gramo de carbohidratos y un gramo de proteínas son cada uno cuatro kilocalorías, ¿vale? Cuatro y cuatro. Y un gramo de grasa tiene nueve kilocalorías. Le he puesto ahí número, tío. Nueve. ¿Vale? Sabiendo esto y teniendo estas calorías que ya voy a empezar a bajar de peso, vamos a sacar los macros, ¿vale? ¿Cuántos...? Yo os aconsejo que metáis un gramo de grasa por cada kilo corporal. Entre 0,8 y un gramo, ¿vale? Vamos a poner un gramo para que sean las cifras un poco más exactas. Si tengo que meter un gramo de grasa por cada kilo corporal, sabiendo que yo peso 100 kilos, tenemos que meter 100 gramos de grasa, ¿vale? Grasas netas, estoy hablando de macros, ¿vale? La proteína os aconsejo que la pongáis entre 2 y 2,5, según la actividad física que hagáis. Si eres principiante y entrenas 3 días, con 2 gramos más que suficiente, ¿vale? Si eres una persona más avanzada que hay entre unos 5 días, unos 2,5. Yo más de 2,5 no he metido nunca. Entonces, si peso 100 kilos, ¿vale? Tengo que meter 2,5 gramos por cada kilo corporal, tengo que meter 250 gramos de proteína. Son datos reales, realmente, Yo, estos son los macros, los tuyos va a variar, si pesas 80 kilos, 70, si levantas piedras, si no, si entrenas 3 días, ¿vale? Y los carbohidratos van a ser el resto, el resto van a ser cargos, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer para llegar a estas calorías. Si hemos dicho que un gramo, si hemos dicho que un gramo de grasa son 9 calorías, 100 gramos, ¿cuántas calorías serán? ¿Vale? Pues son 900, 900 kilocalorías, ¿vale? Muy bien, ¿no? Espera. Sí, 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 estoy haciendo esto para sacar cuántos gramos de carbohidratos necesito, eso es. ¿Cuántas calorías van a ser en carbohidratos? ¿Vale? Si tenemos 250 gramos de carbos, pues tenemos que hacer esto 250 por 4, ¿vale? Que serían 1000, 1000 calorías en carbos, ¿vale? Sí, ¿no? Estoy orientando bien, se me está yendo un poco la perlada aquí con el esquema este, no, bien, entonces, son 190, son 1900, aquí hemos dicho que son 1000, 1900 kilocalorías en grasas y proteínas, ¿cuántas kilocalorías serán en carbos? Pues tengo que hacer 370 menos 190, ¿vale? Que son 100 para 200, 1080, ¿vale? 1080 calorías van a ser en carbos, entonces, si 1080 calorías son en carbos, ¿cuántos macros serán? Pues esto, 1080 dividido entre 4, porque hemos dicho que un gramo de carbos tiene 4 calorías, ¿cuántos? 1800, 1800 entre 4, son 450, ¿vale? 450 gramos netos de carbohidratos, ¿vale? Pues ya hemos sacado los macros, estos son los macros que yo necesito para empezar a definir, 450 gramos de carbohidratos netos, 250 gramos de proteínas netas y 100 gramos de grasas netas que son 3700 calorías para empezar la primera semana, ¿vale? luego iríamos reduciendo que luego os lo voy a comentar, entonces, yo tengo estas calorías que son las que tengo que comer en un día entero, ¿cómo hago? me las meto en una zampada de golpe, hago 9 comidas, hago 8, hago 2, yo recomiendo que para que la dieta sea lo más adherente posible, ¿vale? lo que siempre os digo, tú no puedes hacer 6 comidas al día si realmente estás trabajando, estás entrenando y no tienes tiempo porque no lo vas a hacer, todo el mundo tiene, por ejemplo, tiempo para hacer entre 3 y 5 comidas, que es lo que yo aconsejo y lo que yo le pongo a los clientes, entre 3 y 5, yo ahora por lo general hago 4, desayuno, comida, merienda y cena, ¿vale? entonces, si tengo que hacer 4 comidas y estos son mis macros, yo divido esto entre 4 y cada comida le meto la cantidad correspondiente de los macros, es decir, voy a hacer 4 comidas, vamos a limpiar esto, voy a meter 4 comidas al día, ¿vale? que van a ser 3.700 kilocal la primera semana de definición, ¿vale? y hemos dicho que los macros que tenemos son 450 gramos de carbos, 250 gramos de protes y 100 gramos de grasa, ¿vale? si tengo estos macros en un día entero y voy a hacer 4 comidas, esto entre 4 sería 450 entre 4 450 ¿cómo dirá Mariano Majo? estamos aquí haciendo unas explicaciones, espero que me entendáis, tío. Esto, tengo una puta calculadora que me pone 1 por 10 con ver, ¿sabes? está mal puesto, tío, hace mil que no utilizo la mañana. ¿Cuánto es 450 entre 4, gente? son 65, ¿no? diría yo, 65, 15, son 63, bueno, bueno, en 63 si me equivoco pues se me está yendo la olla, ¿vale? no, no, entre 4, no, claro que no, son 100, 112, tío, no, 113, 113 gramos, 113 gramos de carbos tengo que meter netos en cada comida, 250 entre 4 serían 63, ¿vale? 62, 63 y 100 entre 4 son 25 gramos, ¿vale? Entonces, estas son los, estos son los macros que tengo que meter en cada comida, yo os aconsejo hacerlo así, se podría hacer una dieta flexible de decir, vale, tengo estos macros, empiezo la mañana, me apetece meterme 100 gramos de avena, dos huevos y un plátano y cuento los macros y los anoto y lo voy quitando, eso es, al final es mucho curro porque necesitas todo el rato la ayuda de una libreta y estar todo el rato ahí como sumando, sumando, sumando y restando hasta llegar a estos macros diarios y al principio igual está bien pero a la larga cansa mucho porque tienes que estar constantemente apuntando, yo lo he hecho, mi hermano también y al final hemos llegado a la conclusión de que es mucho mejor coger tus macros y decir, vale, al día voy a hacer 4 comidas y dividir eso entre 4, tener en la cabeza los macros que necesitas en cada comida que serían 113, 62 y 25 y llegar a esos macros con las comidas que podemos utilizar, ¿vale? Y si en algún momento dado dices, hostia, hoy no tengo posible hacer 4 comidas, he metido 3, pues tendrías que juntarlos, ¿vale? Y si quieres hacerlo de la manera que te digo lo puedes hacer, pero es más lioso y tienes que estar constantemente sumando. Entonces, sabiendo que al día tengo que hacer 4 comidas con estos macros, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tienes que aprender, ahora tienes que aprender y funciona así, tío, y lleva un tiempo pero el momento que aprendes ya es la puta hostia. Cada alimento, vale, cada alimento, ¿qué macros lleva? ¿Vale? El arroz, ¿qué macros lleva? El pan, ¿qué macros lleva? El jamón, ¿qué macros lleva? Los huevos, ¿qué cojones de macros llevan? Porque en el momento que ya sabes todo eso, ya te haces putamente invencible y puedes hacer dietas de definición cuando te da la gana, ¿vale? Tienes que aprender, ¿y cómo se aprende? Mirando la tabla nutricional que te pone atrás, todos los alimentos tienen una tabla nutricional atrás y te pone por 100 gramos qué macros tienen, por ejemplo, estas tortas, ¿vale? 100 gramos de estas tortas tienen 85 gramos de carbohidratos, 1 gramo de grasa y 6 gramos de proteína, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si yo en cada comida de esas 4 tengo que meter 113 gramos de carbohidratos y esto, el paquete entero tiene 130 gramos y sabiendo que por 100 tiene 85 tengo que hacer una regla de 3 y saber, ¿vale? Que básicamente esto tiene unos 113 gramos de carbohidratos netos, ¿vale? Que podría encajar en la primera comida, ¡pum! Teniendo estos macros y te das cuenta que en cada comida tiene que haber una porción bastante alta de carbohidratos, ¿vale? Arroz, pasta, patata, pan, son los alimentos que tienen los carbohidratos, ¿vale? Tienes que meter 62 gramos de proteína netas, ¿cuánto es más o menos? Pues 62 gramos de proteína no son ni más ni menos que unos 300 gramos de pollo, ¿vale? 300 gramos de pollo, yo que sé, tío, puedes meter también huevos, ¿vale? Pero el huevo también tiene grasa, entonces tienes que ir jugando un poco para encajar esos macros, ¿vale? Y saber los alimentos que macros tienen, pero que en el momento que sepas, al final se reduce en algo súper simple, ¿vale? Y que puedes pillar, por ejemplo, para merendar, si tienes estos macros, pues un cacharro de estos enteros, unos 150 gramos de jamón serrano, porque el jamón por cada 100 gramos tiene 30 gramos de grasa, si metes 150, te irían unos 45 y para llegar a los 15, también tenemos que tenernos cuenta que los alimentos, esto aunque sea, esto por ejemplo, eso es, que los fuentes de proteína o fuentes de carbohidratos, como puede ser el pan, no solamente tienen carbos, también tienen algo de grasas o de proteínas, por ejemplo, el pan tiene por cada 100 unos 50 gramos de proteínas netas, pero también tiene 10 gramos de proteína, entonces tienes que ir sumando las trazas para encajar eso, pero es que una vez que ya calculas, es como que te puedes sacar tres menús, ¿vale? Y repetirlos día tras día. Equipo, voy a dejar aquí el vídeo, no sé si lo habéis entendido, si queréis que haga otro vídeo explicándolo un poco más a detalle o de una manera un poco más sencilla, pero resumiendo es así, ¿vale? Tienes que sacar tus calorías de mantenimiento, ¿vale? De esas calorías sacar los macros sabiendo que tienes que meter un gramo de grasa por cada kilo corporal, 0,8 un gramo, unos 2, 2,5 gramos de proteína por cada kilo corporal, el resto carbohidratos y luego ya dividir por las comidas que vas a hacer al día y en cada comida conseguir los macros y de ahí encajar las comidas y para saberlas, los macros que tiene cada alimento te los tienes que estudiar que tampoco son tantos, yo lo que hice es al principio anotar todos en un cuaderno, el pan tiene esto, el arroz tiene esto, el pollo tiene esto, ¿vale? Dividir los que tienen fuentes de proteína, fuentes de grasa y fuentes de carbos y luego lo que tienes que hacer es coger una báscula de estas, lógicamente si esto, sin esto, esto es tu herramienta para definir, esta es la herramienta, necesitas una báscula porque negritas, si por ejemplo necesito meter 100 gramos de carbohidratos netos y el arroz por cada 100 tiene 77, tengo que hacer una regla de 3, ¿sabes? ¿Cuántos gramos de carbohidratos, cuántos gramos de arroz necesito para conseguir 100 gramos de carbohidratos netos sabiendo que 100 gramos tiene 77, ¡fum! pues son por ejemplo 130 gramos de arroz, pues lo tienes que pasar, ¿sabes? lo pesas, lo cocinas y te lo comes, el pollo vas así metiendo, ¿vale? no sé si me estoy explicando, es bastante, es fácil pero a la vez es bastante complejo de explicarlo, báscula y lo que os digo, no hagáis definiciones muy extremas, ir quitando calorías poco a poco, ¿vale? una vez consigues las calorías de mantenimiento quítale unas 300 y fíjate lo que pasa en la báscula de un lunes al siguiente lunes en ayunas, ¿has ido bajando? pues sigue, 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 lógicamente es un proceso, al principio pues vas quitando poco a poco, llegará a un punto en el que en vez de tener 3.700 pues estarás pues en unas 3.000 pero porque has bajado de 100 kilos a 95 por ejemplo y ya te quieres mantener ahí luego también hasta qué punto quieres llevar la definición en este canal yo no os enseño no hablamos de gente para competir los que compiten lógicamente llevan el cuerpo al extremo y al final terminan haciendo pues cargas, descargas, quitar el agua esto sería macros para llegar a definir y con esto con los macros la dieta es muy flexible ¿vale? porque puedes encajar realmente incluso una pizza tranquilamente podrías encajar con estos macros ¿vale? lo que pasa es no os aconsejo que comáis mucha comida chatarra ¿vale? yo por ejemplo el error que cometí ¿vale? porque el cuerpo realmente no responde en plan de me he comido una pizza se me almacena de grasa ¿sabes? me como un tupper de arroz y pollo y verdura con eso de fino no funciona así es cuestión de calorías ¿qué pasa con los alimentos procesados y con las comidas corpiosas como pizzas hamburguesas pues que son muy calóricas por eso tienen tanto sabor y son tan buenas entonces si tú a priori tienes 3700 calorías para definir son calorías bastante altas que podrías meterte una pizza de vez en cuando y el resto del día tener calorías pero cuando ya estás bastante bajo si metes una pizza el resto del día te vas a quedar sin calorías y vas a pasar hambre la comida real la comida sana ¿vale? pan arroz patata pechuga de pollo son alimentos que tienen que sacian mucho ¿vale? tenemos que tender eso aparte de que son sanos a buscar alimentos saciantes para poder hacer una definición buena porque al principio se hace bastante bien pero luego llega un punto en el que se nota el hambre ¿vale? si realmente haces la definición desde el principio con alimentos sanos y saludables luego hay estrategias cuando ya estás en un nivel bastante bajo con las calorías puedes sustituir en vez del arroz como fuente de carbohidratos meter a la patata porque sacia más ¿vale? o en vez de meter huevos enteros que no es que sean malos lo que vale es que el huevo entero aparte de proteína también tiene grasa meter claras de huevo ¿vale? para solamente meter esa fuente de proteína pero que la grasa también tienes que meterla ¿vale? yo os aconsejo eso meter los macros que tenéis que meter y en el momento que tenéis que ir reduciendo calorías eso no lo he dicho reducir de los macros de los carbohidratos ¿vale? si yo empiezo con 3.700 veo que me he estancado y le tengo que reducir unas 300 más esas calorías las 3.300 calorías las quito de los cargos ¿vale? las quito de los cargos la proteína y la grasa la mantengo ¿vale? podría reducir un poco más la grasa si quieres pero no reduzcas la prote porque va a hacer que mantengas la masa muscular y la grasa tampoco la reduciría mucho más que un 0.8 ¿vale? porque aquí lo probas vete quitando el hidrato el hidrato es nuestra gasolina ¿vale? tenemos que ir quitándose eso de aquí no soy partidario de dietas cetogénicas de meter de quitar el carbo subir las grasas somos deportistas nuestro fuente de energía es el puto diésel es el carbo entonces tenemos que jugar con eso ¿vale? y así ¿vale? de esto se podría estar hablando un poco más bastante más pero bueno la intención era explicar cómo cuadrar macros tío gente mañana es mi cumple darle caña al vídeo espero que os haya gustado ¿vale? si es así dejadme los comentarios hasta tope